Y la arquitecta Angélica Sosa ha expuesto lo que es la, en este caso la gestión de la alcaldía ante los jóvenes, se ha dicho que ellos son los llamados, son partes fundamentales para construir la gran Santa Cruz que se quiere lograr. Hemos mostrado el principio, la desconcentración de servicio, la apuesta a la educación, la apuesta a la recuperación de parque, el proceso en los mercados, el traslado, lo que costó. También ahora el nuevo desafío, aplicamos de forma sintética la movilidad urbana y estamos acá para expresar, para que sepan los jóvenes que ellos son los líderes del futuro, solo para sembrar ese accionar. Muy contenta de la oportunidad, seguiremos en una ronda a todas las universidades. La semana pasada nos tocó en la Gabriel René Moreno y decir al pueblo, los líderes están acá, no hay que huirle, hay que meterle, pero aplicando una política sana, sin destruir, solo construyendo y trabajando todo el día. Han sido años de sembrar oportunidades para todos. Sigamos el camino que proyecta la gran Santa Cruz. ¿Y por qué no vamos a pensar así en nuestra ciudad? En la gran Santa Cruz, una ciudad con oportunidades, una ciudad que ofrece los brazos abiertos a todo el pueblo de Lidiano. Son buenas noticias, se piensa en el futuro, se piensa en seguir apostando por la ciudad, la gran Santa Cruz y por qué es subsidiaria al departamento, sobre todo al área mexicano. ¡Gracias! 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 Gracias.